Hola, una chica de Maclum me pide ayuda con este ejercicio. Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo primero que voy a hacer es escribirla nuevamente. De y de x es y' más 2x sobre x a la 2 más 1 por y igual a x. Si la ecuación tuviera acá una función de x, dividía toda la ecuación entre esa función para buscar que quede de esta forma. Luego que ya la tengo expresada así, en este caso pues no había que hacer mayor cosa porque ya está expresada así. Derivada de y más una función p de x por y igual a una función de x. Para resolver este tipo de ecuaciones utilizamos el método del factor integrante. El factor integrante siempre va a ser e elevado a la integral de p de x por dx. Voy a calcular entonces esta integral. Integral de p de x que en este caso es 2x sobre x a la 2 más 1 por dx. Para calcular esta integral debo utilizar el método de sustitución. Voy a llamar u a x a la 2 más 1. La derivada de u entonces será 2x de x. Esta integral me va a quedar entonces integral de 2x sobre u. x a la 2 más 1 es u. Por dx que viene siendo du sobre 2x. Podemos cancelar el 2 y la x. Y nos queda integral de du sobre u. Y ya sabemos que la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Tengo entonces que el factor integrante me está quedando de esta forma. e elevado a la integral de p de x de x que me dio logaritmo natural de u. Pero por definición esto nos va a dar u. Y habíamos dicho que u es igual a x a la 2 más 1. Tenemos entonces que el factor integrante es x a la 2 más 1. ¿Qué hay que hacer luego de que ya tenemos ese factor? Hay que multiplicar toda esta ecuación por x a la 2 más 1. Me queda entonces x a la 2 más 1 por la derivada de y más 2x sobre x a la 2 más 1 por x a la 2 más 1 por y. Igual a x por x a la 2 más 1 por x a la 2 más 1. Multiplique todo esto por el factor integrante. Esto me va a quedar x a la 2 más 1 por la derivada de y más. Puedo simplificar acá. Me queda 2x por y. igual multiplico acá x por x a la 2 x a la 3 más x por 1 x ahora esto yo lo puedo expresar de esta forma igual a x a la 3 más x si tienen duda de por qué esto queda así pues simplemente aplican derivada de un producto sería derivada de esto que es 2x por la segunda y más derivada de la segunda que es y' por la primera que es x a la 2 más 1 esto que tengo acá viene siendo la derivada de esto pero no tienen que verificarlo simplemente luego que ya multiplicaron por el factor integrante pueden escribir el factor integrante por y expresarlo como diferencial de este por esto igual a x a la 3 más x ahora lo que debemos hacer es integrar ambos lados de la ecuación al integrar de este lado con respecto a x nos va a quedar x a la 2 más 1 por y y al integrar de este lado me va a quedar x a la 3 más x a la 2 más x a la 2 sobre 2 más una constante de integración voy a resolver esta suma de fracciones el mínimo común múltiplo de los denominadores es 4 4 entre 4 es 1 por x a la 4, x a la 4 más 4 entre 2 es 2 por x a la 2 es 2x a la 2 más la constante de integración luego para despejar la y este factor vas a dividir al otro lado de la ecuación y me queda y igual a x a la 4 más 2x a la 2 dividido entre 4 por x a la 2 más 1 más c dividido entre x a la 2 más 1 puedes expresar así tu respuesta como solución de esta ecuación diferencial también se puede expresar de otras maneras por ejemplo, puedo sumar esto y me queda x a la 4 más 2x a la 2 más 4 por c sobre 4 y luego si paso a dividir esto y me queda la y igual a x a la 4 más 2x a la 2 más 4c sobre 4 por x a la 2 más 1 es otra manera de expresar la solución de esta ecuación diferencial incluso que este 4c es una constante también puedes colocar simplemente c espero que se haya entendido toda la explicación las espero en Macro Virtual bye bye Gracias.